Después de recibir cientos de cartas e e-mails, al fin, el director de este canal se ha animado en crear de los niveles de poder de Badaboo, el canal que pronto superará al mismo PewDiePie. Advertencia, si no deseas ser spoilado brutalmente, deja de mirar este video, así que por favor atente las consecuencias. Badaboo en su fase primigenia es un ente abstracto con un poder muy normal. Como ser abstracto podría ser en algún momento un problema para grandes potencias gaituberas. Su entrenamiento está por iniciarse. La fase V consta en materializarse en un ser humano. Con esto, podría al fin entrenar físicamente y mentalmente para aumentar su nivel de poder. La fuerza que posee aún no llama la atención lo suficiente. Badaboo 2 confirmado posee un brillo exterior debido a múltiples luchas en el combate. Su poder sigue creciendo, pero existe un estancamiento en el nivel de poder. La fase Exponiendo Infieles hace que Badaboo suba a niveles divinos en todos los sentidos. Su nivel aumenta drásticamente. Muchos analistas aún no explican el nivel de fuerza de esta fase. A pesar de ello, y de forma imposible, Badaboo sigue aumentando más y más. La quinta fase es denominada Legendaria. Todos temen a su figura material en este mundo. Se dice que las parejas huyen de Badaboo por temor a terminar su relación. La especialización de esta fase legendaria son manejar todos los celulares perfectamente, sin importar la marca. La siguiente fase tan solo es una variante. Badaboo cambia el color de cabello, debido a que se ha llegado a niveles divinos. Se podría decir que ella ha llegado al Ultra Instinto. Aún así, su entrenamiento sigue y sigue, hasta que al fin, llega al sueño de todos. Mega Badaboo Última Overpower Kaiser Level 1000 Crack es la última fase de Badaboo. Acá es cuando ha logrado aplastar al Radius. Hola, soy Germán. PewDiePie. Y con el tiempo y los años a ti, series. Ya nadie puede con este ser abstracto. Su habilidad especial es exponer infieles. Así que a tener cuidado, Multigualtos. Así es como concluye este video informativo sobre Badaboo. Recuerda seguirme en las redes sociales para más material inédito. Hago directos casi todos los días en cierta plataforma. En las redes lo menciono a diario. Gracias por todo. Me voy por el momento. Cuídate. Kissus para todos. Bye.